Vamos con este fabuloso juego Tecnicolor, la baraja Tecnicolor de Carl Fulves. Esto lo descubrí viendo una sesión de magia a Mago Thor y a Íñigo, una pareja de magos del País Vasco. Y la verdad es que me encantó, lo hacían de final, de una rutina que entre ellos se retaban y demás. Y la verdad es que era fabulosa. Ahora me pasaron la explicación de Carl Fulves y luego yo la encontré traducida por Jesús Echeverry en la circular mágica de Madrid. Y pienso meterla dentro de una rutina en la cual hablo de un personaje de Sevilla que no existió, pero la idea es que lo quiero como si fuese un pequeño mito, una pequeña leyenda. Y bueno, cuando esta sesión se haga por allí, la idea es que la gente salga de la sesión y haya referencias en la ciudad, en las cuales si luego vas o paseas por esa zona, puedas ver esas referencias y que crees a duda. Y bueno, me gusta un poquito esa idea. Se puede plantear de muchas maneras, yo lo planteo como un reto entre dos taures que se están retando para cortar por cuatro cartas, que son los cuatro ases que están marcados, pero la idea es que no se puede sentir que se está haciendo uso de las marcas para cortar por ellos. Entonces, la idea sería, por ejemplo, en este caso con el comodín, sería trincharlo en algún lado así y tratar de cortar, como es el caso, por uno de los ases. Sin embargo, hay que hacerlo con un estilo mito más de tauresco. Entonces, aquí vendría el primer taur y haría un corte así bajo, después haría un paquete y diría el primer as, segundo as, tercer, cuarto as. El segundo taur le respondería, bueno, lo quiero ver, no te preocupes, fíjate. Aquí está, as de diamantes, aquí está, as de tréboles y, por supuesto, aquí está el as de corazones. Bueno, pero te falta un as, le vuelvo a decir al segundo taur. Bueno, a lo que el primero responde, es que siempre me dejo el as de picas encima, listo para repartírmelo en una partida de póker. Sin embargo, estaréis pensando, bueno, ¿y cuáles son las marcas de los ases, no?, para no poder detectarlas. Bueno, realmente sí que se pueden detectar porque son de dorso azul. El segundo taur, abrumado, dijo, bueno, creo que lo puedo hacer incluso mejor, cogió los ases y los perdió por distintas zonas de la baraja. La baraja se completó e incluso se cortó. El segundo taur vuelto, le dejó la baraja al primero para que cortase y completase las veces que quisiera. En estas condiciones, le devolvió la baraja y trató de cortar por los cuatro ases. El primero dijo, aquí. El segundo, sin mirar, aquí. El tercero, aquí. Y, por supuesto, el cuarto, aquí. Cuando miró, había cortado casi por dobles parejas, pero no por los cuatro ases. Dijo, no, no, es que los ases, en realidad, están en el fondo del paquete porque le había dado la baraja cara arriba en un intento de fastidiarlo. Sin embargo, este segundo taur lo que hizo fue cortar por los ases que realmente no estaban marcados. Pero lo hizo en una pareja superior porque lo que hizo realmente fue marcar toda, toda y absolutamente toda la baraja.